El sumario, como siempre, vamos a compartir lo que tenemos preparado para el día de hoy. Teníamos un guión, como siempre, la organización desde el día anterior. Nosotros armamos un guión, pero recibimos un comunicado de prensa del Ministerio de Educación que hoy había conferencia, conferencia de prensa y finalmente vamos a hablar de Planfines. La Ministro de Educación, licenciada Silvia Fuentes, y también la profesora Gabriela Moreno, que es la referente de Planfines, que tiene a su cargo el área de educación secundaria y adultos, daban una conferencia de prensa. Vamos a ver, finalmente, Planfines en la provincia de San Juan. Escuchemos atentamente. Era muy importante para nosotros tener este aval desde Nación para poder comenzar. Es una línea del Plan 29 de gestión educativa y calidad, donde se puede dar continuidad al Planfines, que es muy esperado por muchos estudiantes para poder terminar su nivel secundario. El Planfines tiene Planfines 1, 2 y 3. Ahora les vamos a contar cómo vamos a dar continuidad y para que se pueda terminar en el trayecto de este 2024, un trayecto donde van a poder terminar los chicos que deben las últimas materias y así podemos terminar con este ciclo que se ha comenzado. Bueno, ¿a partir de cuándo sería? ¿Cuáles son las características, la modalidad? ¿Pero es que tenemos que hablar todo? Bien, se va a comenzar a partir del mes de octubre. Tenemos que tener en cuenta que es una logística muy grande que hay que hacer. Se va a condensar el tiempo de cursado, que era de tres meses, se condensa en dos meses. Esto nos obliga a tener otros espacios donde cursaban los alumnos, tal vez cambiar, modificar, cambiar tutores o cambiar referentes que no están en condiciones de cumplir con esa carga más ajustada horaria. Así que, bueno, toda la logística la vamos a llevar a cabo en el mes de octubre y las clases efectivas se darán en el mes de noviembre y diciembre para que terminen con las mesas de exámenes rindiendo estos dos espacios curriculares que van a cursar. Más allá de los dos meses, ese mes que se chica, respetando, por supuesto... La carga horaria. La carga horaria de los tres meses se condensa en dos. ¿Qué grupos son? ¿Cuántos alumnos? Y de este fin 1, 2 y 3, ¿cuál es el que va a continuar en la hora? ¿Qué arranca? Vamos a arrancar con los tres. Tenemos alrededor de 763 alumnos que están cursando en fines 2 y 3, de los cuales 11 grupos son los que se reciben con este último trayecto y, bueno, van a quedar pendientes otros ocho grupos para el año que viene para recibirse y el resto se reciben en el 2026. ¿Para más información, dónde se tienen que dirigir y qué deben hacer? Sí, tienen que comunicarse al 430-5810 y... 430-5810 y cualquier cosa, dirigirse al segundo piso, al núcleo 3, a la oficina de plan fina. ¿Tienen que comunicarse de nuevas inscripciones? ¿El servicio de siempre o se van a sumar nuevos? ¿Cómo van a trabajar con los lugares físicos, no? Eso lo tenemos que diagramar. ¿No hay todavía nada definido? Todavía no tenemos nada definido. Es una logística muy grande que tenemos que hacer, como les digo, porque estábamos acostumbrados a una carga horaria más corta, más acotada, en menos días. Ahora vamos a tener que extender a lo mejor días para poder cumplir con toda la carga horaria. ¿Es el presupuesto provincial o nacional? Es el presupuesto nacional que estábamos esperando y, bueno, por eso es la demora. ¿La matrícula tiene entonces? La matrícula es la misma que estaban trabajando desde el año pasado. No tenemos alumnos nuevos, 763 alumnos. ¿Va a tener la posibilidad de nuevas inscripciones? Este año no va a haber nuevas, o sea, no van a haber nuevas incorporaciones este año. Vamos a llevar a cabo una logística de preinscripción para ver cómo nos manejamos para el año que viene y poder organizarnos con el pedido de los fondos para el año que viene. ¿Y el alumno tiene que pagar algo, material, hacer algún gasto, alguna erogación para terminar de juzgar? No, los libros se les da virtualmente, así que ellos los pueden seguir consultando. En muchas unidades educativas ya tenemos libros que se los van pasando de alumnos en alumno, así que no hay problema en eso. Pero bueno, por el momento no tenemos fondos destinados para hacer nueva bibliografía. ¿Tiempo de presencialidad va a haber como exigencia? Sí, va a haber un tiempo de exigencia, como siempre, el 80% de asistencia de los alumnos. Es muy importante porque estamos hablando de que son clases autoasistivas, o sea, no están permanentemente con el tutor, es una condensación de temas y de horarios. Entonces, bueno, necesitan el acompañamiento del docente. Los encargetimientos que se han hecho en el plan FINE. Porque hemos visto que hay contenería, que hay carteles pegados a su acuerdo, porque ha sido concurrente la pregunta de los docentes, de los padres, de los propios alumnos, con las novedades justamente del plan FINE. Y tenemos que diagramar el espacio físico para saber si lo vamos a tener, teniendo en cuenta que en los establecimientos educativos no solamente funcionan algunas escuelas, porque si bien los SENS, que son los secundarios de adultos, son los responsables de estos alumnos, tenemos que coordinar con los otros establecimientos que funcionan en el edificio. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras en primera instancia de la ministra de Educación, dando esta buena nueva que va a comenzar el plan FINE en la provincia de San Juan. Luego los pormenores, los daba a conocer la referente, profesora Gabriela Moreno, dando todos, todos los detalles para la logística, la implementación, aprovechar las mesas de exámenes en el mes de noviembre, diciembre, más que nada diciembre, porque toda la logística, la inscripción será en el mes de octubre. Bueno, serán las tres líneas de acción, fines uno, fines dos y fines tres, que ya comenzaron, cohortes que han comenzado y estarían terminando un grupo este fin de año, el otro grupo el año próximo, inclusive ella destaca que habrá otro grupo para que se reciba en el 2026. Así es que estaremos atentos porque se hablan de nuevos espacios, tiempos y agrupamientos para toda esta logística que se necesita y tanto se ha esperado. Para mayores informes, 430-5810 o bien personalmente al segundo piso, Núcleo 3 del Ministerio de Educación, esto es en el Centro Cívico. Está la oficina de Terminalidad de Educación Secundaria, jóvenes y adultos, buscan al equipo de la profesora Gabriela Moreno que los van a saber guiar. Recordarles entonces que luego se irá a convocar a los profesores, a los tutores, porque también nos preguntaban los profes qué va a pasar, quiénes van a ser guías, quiénes van a ser tutores. Y hablamos de dos meses de implementación, noviembre y diciembre. Así es que atentos entonces para ver cómo se da la logística de cursado. Será bimodal en cierta medida, más que nada presencial, pero habrán instancias biretuales porque necesitan el acompañamiento, el seguimiento de los tutores para las materias que se van a dictar en los meses de noviembre y diciembre. Vamos a ver cómo sigue todo esto y es una buena noticia para el día de hoy.